¿Qué tal mis amigos? Los saluda José Miguel Arbulu aquí desde las pirámides de Teotihuacán en México y hoy vamos a hablar sobre lo que diferencia a un líder de un seguidor. Estuvimos en mentoría con Randy Gage hace unos días aquí en la Ciudad de México y tuvimos ese espacio privado con él, donde nos compartió lo que él entiende por liderazgo. Y fue muy claro respecto de un tema. Dijo, el líder resuelve problemas. El líder resuelve problemas. ¿Qué significa esto? Que Randy nos comentaba que en los equipos tú vas a encontrar dos tipos de personas. Las que señalan cuál es el problema y las que te traen la solución. Y Randy decía que el líder es justamente el que trae la solución. Randy ponía los siguientes ejemplos. Si tú te das cuenta de que en el PDF de la empresa hay 20 errores ortográficos, a mí no me sirve que me mandes un correo quejándote. A mí me sirve que me mandes un reporte señalándome cuáles son los 20 errores. ¿Sí? A mí no me sirve que me digas que el banner está mal. Me sirve que traigas una corrección para ese banner. Entonces, la idea del liderazgo y del crecimiento dentro de tu equipo, dentro de tu estructura, es que aprendas a resolver problemas. Ojo, Randy no decía resuelve problemas si los hay. Está por sentado que los va a haber porque para eso eres un emprendedor. El mundo de los negocios está lleno de retos y de dificultades que justamente hacen que tengamos que atravesar eso y de poder crecer como empresarios y como equipo. Entonces, ¿cómo te estás comportando tú respecto de tu equipo? ¿Estás resolviendo problemas? ¿Estás siendo un problema? ¿Estás siendo alguien que está aportando al crecimiento? ¿Cómo es que te ves a ti y cómo es que tu gente te está viendo? Porque el problema no es tener un problema. El problema es si no creces tú más allá de eso. Así como pensar, por ejemplo, una construcción como esta, aquí en Totihuacán, imaginarnos lo que significó construir todo esto. Imagínense piedra por piedra durante tanto tiempo. Y es el trabajo de cada uno. Y retos debieron haber muchísimos. Y miren este valle precioso que tenemos aquí atrás. Entonces, mis queridos amigos, el mensaje es ese. El mensaje es empezar a resolver. El mensaje es dejar de pedir que sea más fácil y empezar a pedir ser mejores. Dejar de pedir problemas y empezar a pedir más habilidades. Porque ya sabemos que para ganar más tenemos que ser más. Si estás viendo este video en YouTube, suscríbete al canal. Suscríbete a mi curso de 5 días sobre la mentalidad de networker profesional. Y comparte esto con toda la gente de tu equipo. Te mando un fuerte abrazo desde Teotihuacán. Cuídense. Gracias. Gracias.